...frente a Perú y Chile, tenemos la noticia de que Argentina se está quedando afuera de la clasificación a Rusia porque descendió al sexto lugar y ahora el lugar del repechaje lo ocupa Chile que obviamente ganó ese partido 3 a 0 en el escritorio pero la sanción a Bolivia hizo que Argentina se esté quedando afuera y eso que dice que tenemos lo mejor y que tenemos todo mejor a veces lo mejor individual es muy bueno, todos juntos es un desastre bueno, no digo un desastre pero no te trae buenos resultados Caruso Lombardi está en línea, director técnico de Huracán ¿Cómo estás Caruso? ¿Cómo te va Edu? Gusto saludarte Igualmente, igualmente Bueno, ¿cómo recibiste esta noticia? En principio uno lo pone triste, sin sorprenderse No, me parece que está mal, está mal encaminado bueno, viste que nosotros hacemos todo mal, los de afuera también hacen todo mal porque esto es como se mencionaba a un jugador que por doping vos fijate que al equipo no lo sancionan, sancionan al jugador, no al equipo entonces me parece ilógico que vos te den puntos que no ganaste o sea, a Chile le están dando puntos que no ganó o sea, que vos me ibas, si lo sacamos a Bolivia, perfecto me parece genial, sacá de los puntos a Bolivia pero no se lo desagaste y esto no ganó ¿Dónde sacan las historietas? Ahora, también hay que entender algo si no estabas ahí al límite, esto no te pasaba o sea, hay un problema de estar en el repechaje no tenía por qué estar la selección en el lugar que está No, 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 eso es un tema que lo podemos analizar lo que no está bien es que a vos te den puntos donde vos no lo ganaste me parece a mí que es un error o sea, salvo, te digo Eduardo salvo que, viste, en la previa cuando vos lees todas las cosas que corresponden a este campeonato que diga que cualquier equipo que sea sancionado haya incluido mal un jugador será sancionado con la quita de puntos por ejemplo, que diga, ¿no? Sí y por ahí, salvo que en la parte principal diga y le serán cedidos al equipo rival pero si no, es una bestiaría ¿Y esto ya es una decisión tomada o se puede apelar? ¿Hay alguna forma esto de revertir? Yo creo que no puedo apelar lo que pasa es que tiene que apelar a Bolivia, no a Argentina Claro ¿Entendés? Porque Bolivia es el perjudicado Te imaginás que... Claro, claro vos fijate si por este partido te quedas afuera del Mundial te tenés que pegar un tiro Es que vuelvo al tema no es por este partido está la gotita que te rebalsó el vaso pero ya venís mal no podés estar en el repechaje, Caruso Sí, no, por la calidad de jugadores que tenemos nosotros No, no, qué sé yo Lo que pasa es que yo creo también lo mismo yo creo que Argentina no es de ahora desde hace muchísimos años tiene problema de equipo no es de jugadores tenemos a Manzalva por todos lados pero como equipo nunca llegamos a funcionar y no es de ahora, es de mucho tiempo porque tampoco se le puede caer al patón ahora por esto como todo, el último que está ahora es al que le cae No, porque no cambió nada en realidad No, no, salvo ahora que puede llegar a poner alguno de los chicos que después uno venía hablando de Bofadini, de Acuña de esos chicos que vienen jugando muy bien pero después el resto son los mismos ¿Y Cardi si viene puede marcar diferencia? ¿O es otro exitoso en el mundo? ¿Y hay que ver si se adapta a la selección? Yo no sé si será tanta solución a Cardi la verdad te digo no, no, no nosotros, por lo menos yo no lo sigo tanto lo veo en los goles que hace pero yo la verdad no me fumo un partido de afuera completo porque todos creen que se juega bárbaro y te puedes asegurar que hay algunos partidos que son igual o peores que los nuestros muchas veces entonces estamos engrupidos en eso en lo de afuera ¿Viste esto como cuando están los jugadores de afuera? Diciendo, no, tenemos lo de afuera que vuelan y después hay seis partidos y están todos de guerra Hoy cuando leí la información de que no debería ser Messi el capitán que dijo Pasarela me acordé de vos coinciden en eso, ¿no? Porque le hace una obligación para mí el capitán no tiene ese Mascherano porque Mascherano en cara al referir putear a rival ¿Viste que tiene esas cosas? Personalidad Sí, no, no, no pasa me parece que entrar en un desgaste con Messi ese no tiene sentido a Messi te deja jugar y después, bueno yo estoy de acuerdo que jugué Mascherano el doble 5 bueno, que probar con Pizarro me parece muy bien y si no Pizarro de Luch y si no el que sea que más o menos sea alguno diferente para que maneje la pelota y luego de afuera si Aguifari no sé quién pondrá o Enzo Pérez me parece bien y Di María dará una chance más por izquierda me parece que es un 4-4-2 bastante elástico con Messi y Guayna arriba me parece que es un equipo que veníamos hablando en estas últimas semanas ¿Y a Brasil lo venís siguiendo? En parte sí cambió mucho antes te jugaba con los tres puntas atrás del punta principal hoy te jugaba con dos volantes y un punto y medio y cambió el sistema como está jugando el nuevo técnico ya no está tan abierto en el fondo porque antes jugaba muy abierto cambió los dos centrales que no estaban jugando bien tampoco no se casa con nadie el técnico que vino nuevo armó una una historia bastante importante y fíjate que lo que levantó Brasil aparte llegan al partido en situaciones muy distintas a Brasil y Argentina ¿no? Sí, sí, sí llegan como como huracán con San Lorenzo Claro no y además domingo vuelven a jugar en Belo Horizonte donde Brasil perdió 7-1 frente a Alemania en el Mundial y de alguna manera también buscan una revancha ¿Tenemos chances Caruso de ganarle a Brasil la semana próxima? Sí, sí porque no tampoco son No seas negativo No, bueno pero viste que uno hoy como ve las realidades distintas y hablando un poco Te doy la lista a los jugadores de Brasil y salvo Neymar no conoces a nadie Claro, bueno sin lugar a dudas salvo Neymar y bueno ahora Gabriel Sí, pero no conoces a nadie pero si gana acá los conoces a todos y ahí estamos también Ahí va Messi Sí, sin lugar a dudas Vamos a probar Otra consulta pero más por el lado del entrenador y obviamente de cómo mantener un grupo ¿Qué opinión tenés de que se conozca tanto las internas de un vestuario que se diga que Messi arma el equipo que se sepa lo que Bausa justamente habla con Icardi porque ayer se dio a conocer de que habló con Mauro Icardi que habló con Wanda que se tiene que juntar con este ¿Cómo afecta eso a un grupo que se sepa tanto lo que pasa a puertas adentro? Y mira por lo que notan a nivel selección a nivel mismo primera mayormente siempre querés tener un poquito de privacidad lo que pasa es que es muy difícil es muy difícil porque se entera todo el mundo rápido si a veces los periodistas saben más rápido que nosotros las cosas la verdad te digo a mí que a veces te sorprende y decís ¿pero cómo hizo para enterarse? Y bueno y te dicen en la fuente bueno cuando alguien habla algo por algo hablan no es casualidad yo no conozco periodistas que hablen algo sin saber un secreto para que sea secreto no lo cuentes por eso te digo yo no yo cuando viste cuando dice no el periodista está dando a boludeces y después ya no están boludeces y después te dicen no viste que al final estaba más o menos en un cierto y después termina siendo verdad entonces yo creo que cuando un periodista tira algo es porque algo se enteró a veces por eso apuran pero siempre porque algo se enteran y lo mismo pasa en el fútbol en el fútbol es el mismo chumelío que hay en el espectáculo que hay en los bancos cuando vas a laburar cuando hay mucha gente siempre por algo se dicen las cosas bueno ahora ahora acá en esta mesa tengo un problema grave Caruso lo tengo a Nico tiene el pelo teñido como Messi y yo le digo vos no tenés personalidad igual no y vos tampoco me dijo me corrió ya sabés por dónde Caruso lo dejaste capitán no no escuchame lo nuestro es el mismo pelo nuestro no es que no pusimos algo de afuera el mío también pero tiene otro color Caruso no es nuestro cabello yo tengo una diferencia yo tengo contente un robot para que el robot claro para que la ura de mi cabeza no pero quedó muy bien ahora va creciendo ahí vi que va creciendo ya tengo que ir al jardinero ah si los días de lluvia esto ayuda ayuda y hoy me metí un poquito de agua de lluvia te mando un abrazo grande y fuerza ahí en huracán vamos vamos que se puede el domingo vos sabés el domingo tenés un partido bastante bravo porque San Lorenzo viene muy bien viene bien afiladito viste cuando vos los pases vas rápido están están muy precisos viste y están muy bien la verdad que están en ganas pero vos vas con todo para ganar y poco para perder y ellos no si les llegás a ganar das vuelta a la realidad vas con eso a mi los clásicos a mi los clásicos me gusta ir de punto no de banca así que hoy las apuestas que están 95 a 5 99 a 1 bueno ese 1% lo tenés que aprovechar te mando un abrazo grande y gracias gracias a ustedes chau chau ahí está Caruso Lombardi claro viste está para ganar el fútbol es así y se puede ganar a Brasil se puede ganar a Brasil fue clarito y dijo más o menos llegamos como llega huracán con San Lorenzo dijo ahí está o sea que a ver si sigo ese análisis de Caruso él dijo llegamos como huracán con San Lorenzo ¿cómo están las apuestas? dijo 95 a 5 o 99 a 1 bueno así estamos Argentina-Brasil el locutorio información útil cuando vos lo necesitas con Sportline disfrutad del Cibermonday si este 31 de octubre y 1 de noviembre compras con hasta 60% de descuento en nuestra página web sportline.com.ar Sportline